Y estoy aquí parado Esperando subirme a este barco Estoy viendo hacia el mar Y veo caracolitos volando No quiero regresar Aunque haya mucha gente esperando Yo quiero irme hacia el mar Aunque me vaya yo caminando Oh, 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 caminando Oh, 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 caminando No hay, no hay prisa de llegar No hay, no hay prisa de llegar Para estar en la arena muy cerca del mar Para ver las gaviotas al atardecer No hay, no hay prisa de llegar No hay, no hay prisa de llegar No hay, no hay prisa de llegar Y estoy aquí parado Esperando subirme a este barco Estoy viendo hacia el mar Y veo caracolitos volando No quiero regresar Aunque haya mucha gente esperando Caminando Yo quiero irme hacia el mar Aunque me vaya yo caminando Oh, 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 caminando Oh, 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 caminando Oh, 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 caminando Oh, 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 caminando No hay, no hay prisa de llegar No hay, no hay prisa de llegar Para estar en la arena muy cerca del mar Para ver las gaviotas al atardecer No hay, no hay prisa de llegar No hay, no hay prisa de llegar No hay, no hay, no hay prisa de llegar Solo hay, no hay prisa de llegar No hay, no hay prisa de llegar y 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 en y No worry, no worry. No worry, no worry. No worry, no worry. No worry, no worry. Gracias por ver el video.